Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? ¿Mamá, qué tienes? Hijo, por si no lo recuerdas, tu madre casi parece un luchador grecorromano. ¡No quiero que me vean así! Gloria está en las manos del Señor. Cuando uno le dicen esa frase es porque va para el otro lado. Quiero decir, Victorino, que se va a morir. ¿Ya oyeron el alboroto? Pues es que imagínense que esta mañana cuando la gente se levantó, encontraron que debajo de las puertas les habían metido dinero. ¡Mucho dinero! ¿Quién haría algo así? No sé, no sé, Camilo, pero que alguien venga a regalar dinero a estos barrios y días es muy raro. No, Julieta, lo hizo, lo hizo, lo hizo. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces que tengan feliz viaje. Allá la va a esperar Chalo. ¿Qué, mamá, ves? ¿Por qué no me hace frente? El renacuajo trató de matarme en el baño. ¿Qué? Ya viene. Espera. ¡Para, topo! ¡Corra! ¡Nos cayeron, nos cayeron! ¡Sí! ¡Sí! ¡No quiero que la matara! Tranquilo, topo, que yo le pago el mejor funeral. Este es el comerciante que asesinaron hace algunas semanas, pero la pregunta es, ¿quién los contrató? ¡Victorino! 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 Pedofilia, pornografía. Esto lo que es, es un monstruo. Es una pena que hubiéramos tenido que darlo de baja. Un criminal como él merecía haber pagado por todo lo que hizo en vida. Esto claramente es una oficina de sicarios. Un sitio de pedofilia, de pornografía. Una cloaca de la peor talla. Señor, para informarle que la prensa se encuentra afuera. Están solicitando que el director de la operación dé una declaración. Ahora vamos con una noticia que ocurre en el procedente de la ciudad, donde al parecer las autoridades han dado uno de los golpes más fuertes a la delincuencia de la ciudad. En el lugar de los hechos se encuentra nuestro reportero, Mauricio Rodríguez. Por el momento las autoridades no han dado declaración alguna, pero se especula que en esta casa ubicada en el barrio San Felipe va a hallarse información precisa que puede resolver los casos y crímenes realizados los últimos meses en esta ciudad. Ese es mi barrio. ¿En serio, Karen? ¿Dónde la recogimos? Sí, ese es. Se logró llegar al centro de operación... Milena, Milena, ¿qué hacen mis hermanos? Ay, esos son mis hermanos. ...Rogerio Arenas, alias Medio Muerto. Tranquila. El narcotrario entraba a su recinto... Pero no pasa nada. ...de sus dos hombres de confianza identificados como alias Topo. Mi mamá se va a morir. ¿Tú estás diciendo eso, papá? ¿Tú estás diciendo eso, mamá? ¿Tú estás diciendo eso, mamá? ¿Tú estás diciendo eso, mamá? Hijos míos. Padre, por favor, díganos. ¿Mi mamá se va a morir? No. Por ahora no. Por ahora no. Pero existe la posibilidad de que... Todos tenemos que morir algún día. Pero siempre y cuando... entreguemos nuestro corazón en las manos del Señor... podremos salvarnos. Podremos contemplar. Bueno, ya, padre, ya. Dejé tanta chachara religiosa y díganos si se va a morir mi mamá o no. Solo hay una forma... de sacar a esta criatura de todo esto. Pero dígala de una vez. ¿Cuál es? Lo que sea. Sí, lo que sea. Un exorcismo. Un exorcismo. Un exorcismo. ¡No, no, no! Un exorcismo. ¡No, no, no! Dejé, deje, deje. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! Un exorcismo. Upto, no! ¡No, no, no! Oigan, yo lo que no he podido entender es lo que está pasando en el barrio, me parece muy raro. Bueno, yo tampoco entiendo. Karen, pues tiene toda la razón de estar preocupada, pero ya, relájese. Además, es mi primera vez en un avión, qué emoción. Ay, igual yo. ¿Sí? No, y a mí ni me digan. Si yo lo más alto que he estado es en el techo de mi casa. Karen, ¿y tú, Julieta? Sí, ya una vez. Es que mi papá es militar. Bueno, fue. Ah, claro. Usted es la que tiene un hermano que es como general. Es una historia bien larga. Entró a la escuela de policía, va a estudiar. Es más bonito y muy inteligente. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces cuando lleguemos y lo llame, le dice que me mande una foto. ¿Quién quita que terminemos siendo familia? Ay, Milena. Bueno, ¿no? Bienvenidos y gracias por elegirnos. A continuación, el personal a bordo realizará una demostración de los procedimientos de seguridad que deben seguirse en caso de una emergencia. Bienvenido y gracias por elegirnos. Oiga, Julieta, en serio. Si no tiene una fotito por ahí, un documento o algo para verlo. Sí, creo que tengo que darle el visto bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Ministri! ¡Uy, pero sí está lindísimo! Yo me quedo con esta foto. No, 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 no. No, un ratito. Esa es la casa, no le da pena, señora. Bájela. A ver, que las bajo. Ay, déjeme soñar un ratito. ¿Cómo es? Para el ejercicio de inteligencia que vamos a desarrollar dentro de unas horas es necesario que por lo menos las personas que se van a internar en la calle, que ya sabemos, se caractericen de alguna manera. Porque uno de los principios de la inteligencia de la infiltración es precisamente eso, pasar desapercibido. El enemigo no se puede enterar que nosotros estamos allí. No hasta que le hagamos saber que está arrestado por el Estado. Por el Estado que representamos a través de esta institución. ¿Está claro? ¡Sí, mi capitán! Muy bien. Yo tengo una pregunta, mi capitán. Hágala, caete. En caso de ser descubiertos, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Muy buena pregunta, Banjarres. ¿Está poniendo atención, Robayo? Sí, mi capitán. En caso de que el agente infiltrado sea descubierto, todo lo que tenemos que hacer se resume en una sola idea. Nosotros debemos llevar la información que ya conseguimos y nuestra vida a buen puerto. Esa es la única opción que tenemos, caetes. Esa. O morir. ¿Está claro? Sí, mi capitán. Ya me iba a salir a buscarlos. Se demoraron mucho. Yo ya me estaba muriendo de la angustia. No, pero estamos bien, mamá. Mejor que nunca. Sí, mamá. Mataron a medio muerto y a toda su gente. Ya nadie se va a volver a meter con mi hermano ni con nadie en este barrio. Ay, almas benditas. Todas mi Dios las tenga en su gloria. ¿Cuál gloria, tía? Perdóneme, Victorino, pero uno no se puede algrar de la desgracia ajena. No le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan. Pues a mí que se hayan muerto esos tres no me da nada. ¿Sabe qué? Me dañaron la vida. Iban a violar a la Karen e hicieron que me metiera con mi primo. Que se metiera con Emerson, no entiendo, Victorino. ¿Usted qué quiere decir con eso? Telemundo presenta En noviembre nacerán Victorino, Victorino Y otro Victorino nacerá ¿Nacerá? ¿Nacerá? ¿Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Morirá? ¿Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Morirá? Victorino ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Qué pasará? Victorino 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasa? ¿Qué hicieron que me metiera con mi primo? A hacer malos negocios, Amparo. A vender droga y quién sabe qué más cosas. Pero gracias a Dios, su muchacho no se metió en eso. Como otros. Ah. Miembros. Bueno, yo me tengo que ir. Camilo, venga. ¿Qué? Venga, ¿qué? Venga, ¿qué? ¿Qué? Oiga, ¿terminó el escrito? Quedó bien bonito. Tía, mamá. Cuando vuelva, quiero que se pongan la ropa más bonita que tengan. No, Victorino. Yo no estoy para celebraciones. No estamos para celebraciones. La vida de Karen me dejó latiendo el corazón más despacio. Tome. 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 Tome mal. Ay, Dios. Tome mal. Tome mal. Como ya les digo, todavía es muy prematuro para dar declaraciones oficiales. Sin embargo, deben saber que la Policía Nacional ha dado de baja a tres de los más peligrosos delincuentes de la ciudad, conocidos con los siguientes alias Ariel Rodríguez, alias El Píceras. A este se le conocía así porque tenía la costumbre de sacarle las vísceras a sus víctimas. Principiantes. Carlos Sánchez, alias El Topo. Este delincuente, además de asesino, era un famoso ladrón de bancos y corporaciones en la ciudad. Y Joaquín Vargas, alias Medio Muerto, quien era además el... Pobres de nosotros. Donde encuentren algo en esa casa que nos relacione con ellos. ...que tenía pactos con el diablo, que había salido airoso de varios operativos de la Policía Nacional y ya presentaba heridas muy graves en su cuerpo. Capital, exactamente esas personas, ¿de qué estaban siendo acusadas? Bueno, hasta ahora, y sin confirmar, encontraron algunas fotografías de un importante comerciante asesinado hace algunas semanas, el señor Salomón Perilla. Tita sea. ¿Y sabe qué es lo peor, Bastidas? Que ese desgraciado Calvo fue el mismo que me interrogó en la estación de policía. Ese cerdo nos tiene en la mira mi papá y a mí. Y bueno, a toda la organización, así que tenemos que hacer algo. Lo que usted ordene, don Victorino. ¿Qué diría mi papá en este momento? ¿Cuál sería su orden? Eso es un procedimiento, señor. Tenemos que saber con quién vive, en dónde vive, qué come, con quién, su familia. Todo, señor. Pues entonces eso es lo que necesito. ¿Cómo usted ordene, señor? ¿Por qué me trajiste acá? ¿Patrón? ¿O señor Martínez? ¡Ayuda! Este es un sitio para locos. ¡Auxilio! ¿Sabe una cosa? Estar muerto es muy divertido. Uno nunca tiene frío ni hambre. No le va a doler. Tranquilo. No le va a doler. Siempre es lo mismo. Que vieron a la muerte, que vieron a la llorona, que mejor dicho, que elefantes rosados. No, que vayan. Les repito, están en libertad de consultar con un especialista si así lo quieren. Pero vale decir que Gloria no estará mucho tiempo. Y si así como dicen que el proceso de deterioro ha sido muy dramático, no es exagerar que ella dentro de poco no esté con nosotros. Voy a orar por ella todo el tiempo. Gracias, padre. Uno no le puede dar las gracias a alguien que le dice que su mamá ya no tiene tiempo. Hijo, pero él solo ha sido sincero, solo nos dio su opinión. Bueno, ¿y lo del especialista? No te preocupes, Víctor, y no vamos a conseguir ese especialista pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Para dónde vas, tía? Tengo que hacer unas diligencias. Sí, como dice tu papá, es mejor que esté alejada de Gloria, es lo que estoy haciendo. Chao, bebé. Puede que yo le diga a tía y que se haya operado y todo eso, pero cuando se despide así me rasca aquí con la barba, papá, como cuando tú te despides de mí. Ven, 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 hijo. Entremos. Sí. ¿Cómo no rendirse ante la belleza si eres la envidia de la luna? Uy, hermano, muy bien. ¿Cómo no amarte, mi princesa, si eres perfecta? Opa, ¿qué? El hermano escribe bien. Deberías llamarte arcoiris, atardecer o poema. No en vano tu belleza, eclipsa lo bello de la rima. O tengo un hermano poeta. Ay, yo estoy enamorado de la mujer más hermosa de este universo. No seré tan rápido como el avión en el que va mi hermana. Pero ya le llego en camión, mi amada Diana. ¡Ay! ¡Ay! Si escucharon lo que dijo Mauricio, que íbamos a dormir en un superhotel. O sea, que vamos a descansar como princesas. Como lo que somos. Claro, pero yo todavía no lo puedo creer, les juro. Oigan, muchachas, ¿y ustedes ya han pensado que van a comprar con su primer sueldo? Pues nuestros primeros euros. Por ejemplo, usted, Julieta. No sé. Si vendieran un libro sobre cómo pedir perdón, lo compraría. En eso gastaría mi dinero. Un consejo para pedirle perdón a mis papás y a mi familia. En la mano te pido perdón, perdón por ayer. Te daré mi vida entera. Lo que somos, no me dejes. Lo que somos, sin fronteras. Te pido perdón, hoy como ayer. Mi vida entera. ¿Qué vos, señor Manjarrés? Te amo, señora Manjarrés. Yo a ti te amo. Te amo. ¿Nuestro hijo está por aquí? No. ¿No? No, él está en el centro comercial. Es que Julieta había un vestido de fiesta que le encantó y, bueno, no me parece justo que tú seas la única persona que puede recibir regalos en esta familia. Así que le dije a Hugo, ve y cómpraselo. Hombre hermoso. Claro que desde que dejaste la obsesión del general, ¿no? Uno puede vivir dignamente, mi amor, sin tener que sufrir tanto. Bueno, no más regaños. Manjarrés entendió su lección. Manjarrés no lo va a volver a hacer. Yo supe que casi te pierdo y que casi los pierdo a todos. Mira, se te cayó algo. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé. Esa es una almohada. Una carta firmada por Julieta. Una carta, no entiendo. ¿Sí? Querida familia, antes que nada tienen que saber que los amo. Y aunque sé que quizá nunca me perdonen, los voy a recordar cada hora, cada minuto, cada segundo en mi vida. Mi papá siempre me dijo que uno tiene que luchar por sus sueños. Y aunque él no tiene la culpa, porque esta decisión es solo mía, quiero que sepan que voy a luchar para que al volver se sientan orgullosos de su hija y hermana. Julieta. Pero volver de dónde, mi amor. Volver de dónde, no entiendo. Hola. Hugo. Hugo. Hugo, ¿en dónde está tu hermana? Como dicen en la casa de Karen, ¡Adiós, ciudad de porquería! Dios mío, Milena. Nos van a ahogar del avión por su culpa. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a abrir la puerta y nos van a botar o qué? Bueno, Julieta, ahora sí. Ánimo, ánimo que ya nos fuimos. Ay, me dio dolor de estómago. Juli. Mire, vamos a hacer un trato, ¿sí? ¿Qué tal si durante el resto de viaje usted deja de pensar que está haciendo cosas malas? Si lo que usted está haciendo es luchar por sus sueños. Sí, métaselo aquí en la cabeza y repítalo, y repítalo, y repítalo, y repítalo. Ay, ¿se sintió eso? ¿Qué se vació? Mire. Hugo Manjarres, contesta que te hice una pregunta. Eh, papá. Mírame a los ojos cuando te esté hablando. Oh, mi amor, ¿dónde está Julieta? Hugo, contesta de una vez. Ya, mi amor, cálmate, cálmate, cálmate. ¿En dónde está tu hermana? Ya, cálmate, cálmate. No les puedo decir eso. Pero, ¿cómo? Es un secreto. Pero, ¿cómo un secreto? ¿Dónde está? Diana, tienes toda la razón. Pero con todo lo que ha pasado, yo estoy muy preocupada. ¿Por qué no aplazas el semestre? Eres tan joven. Ay, mamá, yo quiero regresar desde mañana. Diana, entiende que a este paso voy a perder el semestre. Yo no sé, pero... La verdad, yo no sé si debes hacerle caso a tu mamá o no. Ella jamás en los días de la vida me hizo caso. Yo le dije que no se casara con Alejandro. Se casó con Alejandro. Y aquí estamos. ¡Qué maravilla! No. Pienso que tú lo que debes hacer es dar gracias a Dios por estar en tu casa y estar bien. No solamente a Dios, abuelita. Ay, también a mi héroe. Ay, no estoy muy bien. Estoy muy aburrida en esta casa. Diana, espera. No, momentico. Déjala que haga lo que le dé la gana. Tiene toda la razón del mundo de estar aburrida. Esta casa, por culpa de tu matrimonio con Alejandro, se convirtió en una cárcel. Que haga lo que le dé la gana. Ve. Gracias, abuelita. Ay, mamá. Y no se me acerque. Parecen una maldita sombra. Muy bien, muy bien, caetes. Muy reales. Se les puede ver y hasta sentir ese mugrecito que tiene encima. Me lo dejaron bien arregladito, ¿no, manjarres? Bien. Ruballo le queda muy bien esa ropa. Parece lo que es. Una rata. Ay, tú deberías hablar con mi capitán de lo que pasó. Mira, si Ruballo llega a tener otra oportunidad contigo, yo... yo no sé lo que es capaz. Ruballo no vuelve a tomarme por sorpresa. Te lo puedo jurar. Cadete Roballo. Cadete Manjarres. Háganme el favor. ¿Qué ordena mi capitán? Señores, he decidido hacer un cambio de asignación en las parejas para el ejercicio. Presten atención. En el caso de la cadete García y la cadete Valencia, van a compartir el ejercicio. Y ustedes dos, señores. Como tienen tantas diferencias y no han podido dirimirlas, ustedes dos van a permanecer juntos todo el día. Mi capitán... No se discute, cadete. No se discute, cadete. Además, ¿a qué le tiene miedo, manjarres? Tú no me das miedo, Ruballo. Me das risa. Pues debería tenerme miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy loco. Muy loco. ¡Silencio, Ruballo! No se lo repito más. Loco no. Loco es poco. ¿Sí escucharon lo que dijo? Que lo quería matar a una tal Juliet. que una fantasma. Es verdad. Ella se quiere vengar de mí. Vamos, llevémoslo a que tome aire. Con eso conoce sus nuevos compañeros de infortunio. Ninguna de estas flores es tan bonita como usted. Ninguna. Victorino, ¿qué estás haciendo acá? Tenía que verla. Tenía que entregarle esto. Cuidado. Cuidado que están mirando hacia acá, ¿sí? En cualquier momento pueden venir. A mí no me importa que me saquen la patada. Con verla bastó para ser el hombre más feliz del mundo, ¿y yo? Vamos a hacer una cosa. No podemos hablar aquí. Voy a ir a distraerlo si usted se va para mi cuarto, ¿sí? Bueno. ¿Se acuerda dónde es? Sí. Ok. Pero va. Está muy demente. Sí. Demente por usted, señorita. Demente por su sonrisa. Por todo lo que pienso, por lo que siento. El más demente es los dementes. Ay. Diana. A ver, la puede ayudar. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, 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 no. La no pueden llevar al cuarto, por favor. Ya, 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 ya. ¿Oye, mi amor, eres tú la dueña de mi corazón? ¿Doctor Murcia? Sí, 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 perfecto. Gracias, ahí estaremos. Bueno, ¿qué te dijeron, papá? Conseguí una cita para tu mamá dentro de una hora. Ay, bien. Van a ser una excepción y la van a atender de urgencia. Ay, Dios mío, gracias, gracias, Diosito. Le voy a avisar. Hijo, con todo esto que ha pasado, no te he preguntado cómo te fue anoche. Valeria se fue y seguramente se fue para siempre, papá. Victorino, yo sé que es duro, pero trata de tener paciencia. Mira, alguien dijo alguna vez que la muerte y el amor son como un juego de dados. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Tú eres un niño excepcional y yo estoy seguro, pero completamente seguro que antes de lo que tú te imaginas, el amor te va a estar tocando a la puerta. ¿Será que se arrepintió? No sé. Voy a ver. Sí. Hola. Sorpresa, sorpresa. O solo presa. Como quiera. En tus sentidos vivir y recorrerte sin fin. Quiero tu amor para mí. Quiero tu cuerpo sentir. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Victorino, Victorino, ¿por qué no nos tomamos un tiempo para hablar, sí? ¿Qué te cuesta, bebé? Bebé, que no me digas, bebé, que yo no soy su bebé, no soy ningún bebé. Usted y su bebé se pueden ir para la quinta porra, Ronald. Vic, chiqui, mira, es simplemente una broma. Solo quería verte sonreír, que limáramos nuestras asperezas y hiciéramos las paces. Flaco, Vic, hueso calambombo. Hiciste hueso calambombo. Y no se vuelva a aparecer aquí en mi casa, Ronald, entienda. No hay negocio entre usted y yo. Se acabó, se terminó. ¿Por qué no lo entiende? No. El que no entiende eres tú, Victorino. Tú no entiendes... ...que yo te amo. Que despertaste en mí mi verdadera esencia, Victorino. Que hiciste desaparecer cualquier duda que había sobre mi identidad. Que te convertiste en esa pequeña llavecita secreta para abrir mi clóset. Ronald, Ronald, le doy tres segundos para que se vaya de aquí. Vuelve y se mete al clóset de donde salió y guarda esa llave donde pueda y voy en dos. Ya sé. No te gustan los regalos. Victorino, ni siquiera has visto mi regalo. No lo has abierto. ¿Por qué no lo destapas? Mira, cuando uno tiene algo acumulado durante mucho tiempo, las cosas tienden a fluir cuando uno las destapa, ¿ves? Sí, claro. Lo voy a destapar. ¿Qué vas, Victorino? ¡Golpes! Victorino, a mí me haces el favor y me respetas, Victorino. No me vayas a hacer sacar al hombre que hay en mí. No me lo vayas a hacer sacar. Victorino. Me pasé toda la noche haciendo ese regalo para ti. Y ni siquiera lo viste. Eres un insensible, un indolente. ¡Y no se vuelva a aparecer por aquí, maripozón! ¿Qué tal? Buenas, mi teniente. Ya, soldado. Hugo tiene que hablar como sea. De alguna manera nos tiene que decir dónde está Julieta. No quiere. No quiere delatarla, solo habla del código de la lealtad, del código del honor. Que es lo más importante entre dos personas que hago. Código de honor. Maldita sea la orden que les hablé, les enseñé todas esas cosas. Esos son solo códigos militares, Martina. Sí, códigos militares que les enseñaste toda la vida. Lamento decirlo. Gracias. Gracias. Gracias por recordarme que yo soy el causante de todas las desgracias en esta mano. No, mi amor, perdóname, perdóname, disculpame. Por favor, aquí lo que tenemos que hacer es estar unidos, no peleemos, ¿sí? Discúlpame. Bueno, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Mi amor, hablando de unión, tenemos que decirle a Vectorino que su hermana desapareció. Sí, es importante que le avisemos. No nos perdonaría, ¿sí? No se lo contamos. Oye, voy a tratar de sacarle más información a Hugo. ¿Qué pasa? Mi amor. Mi niña. Mi niña linda. Ay, Dios mío, ¿dónde está mi niña? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niña? Julieta. Julieta, despierte a Valeria, porque yo no le voy a dar de mi comida. ¡No! A mí me han dicho que la comida de los aviones es muy rica. Sí. Valeria. Yo no sabía que los aviones daban comida. Oye, Milena, ¿y si a uno le dan ganas de entrar al baño, cómo hace? Los aviones comerciales tienen baños adelante y atrás. Ajá. Ay, gracias. ¡Valeria! Mi hijita, ¿dormir dónde la trasnocharon? A mí que me parece que Valeria no nos contó todo lo que hizo anoche. ¡Valeria! Ay, qué mentiras. No pasó nada diferente de lo que ya les dije. Ay, claro que eso sí, fue la noche más romántica que he tenido en mi vida. Y aunque maneje el taxi, y aunque yo haya llegado a pensar que hasta era del otro equipo. Ay, es un poeta, es un caballero, es un hombre hermoso. Y yo voy a seguir soñando con él, permiso. El doctor Murcia los va a recibir. Gracias. ¿Cuántos años tiene su señora madre? Ella no es su mamá, es la esposa de mi papá. Ay, lo siento mucho, es que... No, no, tranquila, no se preocupe. Lo siento mucho, síganme, por favor. Y yo no lo siento mucho, es que... Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe... Madre de la puta. Casi no, como son de mal. Julieta, ¿sabes si su hermano tiene novia? Ay, no más. No, pero no es que yo sepa. Es que con la locura de mi papá de que él fuera general, nunca tuvo ni amigos, ni novia, ni nada. Por favor, cuídate mucho. Tranquila. No va a pasarme nada. Ay, mi mamá. O esos tipos pueden venir en cualquier momento. Sí, yo me voy a ir de acá, pero primero necesito que lea esto y me acepte una invitación para hoy en la noche. ¿Una invitación? Sí. ¿A dónde? A un sitio bien bonito. Va a estar mi mamá, mi tía, mi hermano. Yo quiero que los conozca. Bueno, léalas, léalas. ¿Cómo se les ocurre que vamos a salir a algún lugar? ¿Acaso se les olvida que yo tengo este aparato amarrado al tobillo como si fuera una sanguijuela? Lo mismo debe estar pensando esta gallina encerrada en el corral. ¿Y qué tal si la soltamos, ah? Camilo, a ver. ¿Acaso usted va a poner los huevos o qué? Camilo, qué comentario tan desagradable. ¿Cómo se le ocurre comparar el cautiverio de su pobre mamá con el cautiverio de la gallina? Ay, tía, solo le estaba poniendo un poco de ambiente a esta conversación. Seguro a Victorino se le ocurre algo, mamá. Ay, sí, sí, con lo entusiasmado que está de invitarnos a algún lado. Yo sé, Amparo, pero piense que si yo atravieso la puerta de esa calle, esta cosa va a empezar a pitar y a mandar señales. Yo no entiendo cómo, pero el caso es que me va a traer problemas. ¿Y si es el aparato el que se queda en la casa, ah? No, no. No, mijo, no digas esas cosas. ¿Qué tal que me manden a la cárcel muchos años más por culpa de esa salida? No, señor. No, con decirles que yo prefiero irme para un manicomio con tal de no volver a la cárcel porque eso es un infierno. Eso es un infierno. Bienvenido, soldado. Tome posiciones. En ese punto, las fuerzas aliadas pueden sorprendernos. Ese es Napo. Está convencido que es Napo León. ¡Susídanlo por burlarse de la madre patria y de su caudillo! No le haga caso. Más bien, dígale a estos que lo bajen de esa silla. Usted tiene que caminar como yo por las paredes. ¡Esto se va a derrumbar! A este le decimos el hombre araña. Ya se imagina por qué, ¿no? ¡Mira, bebé, es tu papá! ¡Esta niña ha llorado todo el día! ¿Usted dónde estaba? ¡Claro, con esas viejas sucias! Y esta es la mejor vista del sanatorio. ¡Disfrútela! Confirmado, señor. La policía encontró varias pruebas en la casa de medio muerto. Lo que hay que averiguar, Bastidas, es cuáles de esas pruebas se relacionan con nosotros. Porque hay que hacerlas desaparecer. Nuestro informante está trabajando en eso, señor. Él lleva poco tiempo en la nómina, pero se le paga bien y es eficiente. Don Vitorino, yo pienso una cosa. Hay que pagarle algo más. Estas pruebas son muy contundentes y nos relacionan directamente a nosotros. Está bien. ¿Está esperando a alguien, señor? Debe ser Yesenia. Ábrale. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí. Hola. ¿Pero qué serio? Y yo que venía a contarles que el embarque de la mercancía hoy fue todo un éxito. ¿Y dónde está Alejandro? Yo. ¡Esto, que se venía a contarle a hablar con nosotros! Yo. ¡Esto, que se venía a contarles que el embarque de la mercancía hoy en día!